en manos de la gracia segunda parte que dios reflexiona en lo que dios logró no condena nuestro pecado ni transige con sus normas no pasa por alto nuestras rebeliones ni suaviza sus demandas en vez de echar a un lado nuestro pecado lo asume y en qué cabeza cabe se autosentencia la santidad de dios se honra nuestro pecado se castiga y somos redimidos dios hace lo que nosotros no podemos hacer para que seamos lo que ni siquiera nos atrevemos a soñar ser perfectos ante dios capítulo 6 llamamiento a los cadáveres romanos 3 21 al 26 todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de dios romanos 3 12 al 19 hace unas cuantas semanas viajé a otro estado para buscar a mis dos hijas mayores habían pasado una semana en un campamento no era la primera vez que iban pero era el primero tan lejos de casa el campamento fue excelente y las actividades magníficas pero sus corazones estaban afligidos echaban de menos a mamá y a papá y mamá y papá no se sentían muy bien tampoco no queriendo correr el riesgo de algún vuelo retrasado viajé temprano en la mañana no se permitía que los padres vieran a sus hijos antes de las 5 de la tarde de modo que disfruté de la zona visité algunos lugares mientras vigilaba el reloj mi propósito no era hacer turismo mi propósito era buscar a mis hijas llegué al campamento a las 3 de la tarde una soga atravesaba el terraplén y un letrero que colgaba de esa soga me hizo recordar los padres no pueden entrar antes de las 5 de la tarde no era el único frente a esa cuerda otros padres estaban allí hubo muchas ojeadas a los relojes ninguna conversación seria sólo lo esperado cómo está usted dónde vive y cuántos hijos tiene ninguna otra cosa aparte de eso mientras nuestras mentes estaban más allá de ese terraplén alrededor de las 4 y media noté que unos pocos padres se colocaban más cerca de la soga sin querer quedarme atrás hice lo mismo aun cuando la mayoría de los lugares ya estaban ocupados había espacio para un padre más me adelanté a una madre que no se había dado cuenta de que habían llamado a los caballos a la pista lo lamenté por ella pero no lo suficiente como para cederle mi lugar faltando cinco minutos la conversación se acabó nada de juegos ahora esto iba en serio los automóviles estaban en la pista los corredores de los bloques de arranque el conteo descendiente estaba en marcha todo lo que necesitábamos era que alguien bajara la cuerda dos consejeros del campamento aparecieron para hacer los honores sabían mejor que nadie que si tomaban uno de los extremos de la cuerda y cruzaban el camino para permitir la entrada a los padres hubiera sido fatal no hubiesen sobrevivido a la estampida en vez de exponer sus vidas cada uno tomó uno de los extremos de la cuerda y a una señal convenida de antemano la dejaron caer al suelo ya lo habían hecho así antes y arrancamos estaba listo para este momento había esperado demasiado empecé a caminar con paso vivo pero con el rabillo del ojo vi que uno de los padres empezaba a trotar con que así van las cosas verdad que bueno que tenía puestas mis zapatillas deportivas eché a correr basta de preliminares la hora había sonado la cuerda se había bajado y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ver a mis hijas dios se siente de la misma manera está listo para ver a los suyos él también está separado de sus hijos y hará lo que sea necesario para llevarlos a casa si su deseo deja al nuestro comiendo polvo olvídate de viajes en avión y automóviles alquilados estamos hablando de encamación y sacrificio olvídate de una noche en un hotel que tal una vida entera aquí en la tierra viajé desde el estado de texas al de misuri él pasó de ser adorado en el cielo a ser un bebé en belén porque él sabe que sus hijos están sin padre y que somos incapaces de regresar sin su ayuda pecado problema universal pero lo que nos separa de dios no es una soga ni las normas del campamento lo que nos separa de dios es el pecado no tenemos la fuerza suficiente como para quitarlo ni somos lo bastante buenos como para borrarlo por sobre todas nuestras diferencias hay un problema del que todos participamos estamos separados de dios no hay ni un solo justo ni uno solo no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno romanos 3 10 al 12 te parece que pablo trata de decirnos algo cada persona en esta tierra de dios lo ha arruinado todo los hedonistas lo arruinaron porque se centraron en el placer y no en dios los criticones lo arruinaron porque su pensamiento estaba en las alturas pero no en dios los legalistas lo arruinaron porque su impulso eran las obras y no la gracia los construyechosas quieren placer los busca faltas quieren impunidad los amontonapiedras quieren piedad los primeros desdeñan a dios los segundos tratan de distraer a dios y los terceros esperan reembolsar a dios pero todos pierden a dios todos están sin dios ninguno es como el cuarto hijo que dependió del plan del padre para regresar al hogar la muerte condición universal esta es la gran deficiencia de la humanidad estamos muy lejos de nuestro padre y no tenemos ni idea de cómo regresar a casa escucha como pablo asume el papel de médico forense municipal y describe el cadáver del pecador sepulcro abierto de su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y amargura sus pies se apresuran para derramar sangre romanos 3 13 14 y 16 qué anatomía más repulsiva gargantas como sepulcros abiertos lenguas llenas de engaño labios de víboras pocas llenas de palabrotas pies que marchan hacia la violencia y para resumirlo pablo presenta la causa de todo no hay temor de dios delante de sus ojos romanos 3 18 el pecado infecta a la persona entera desde los ojos hasta los pies no sólo el pecado contamina a cada ser humano sino que contamina el ser de cada humano un poco después pablo lo dirá con más claridad la paga del pecado es muerte romanos 6 23 el pecado es una enfermedad mortal el pecado nos ha sentenciado a una muerte lenta y dolorosa el pecado le hace a una vida lo que las tijeras a una flor un corte en el tallo separa a la flor de la fuente de su vida en un principio la flor es atractiva todavía llena de color y vitalidad pero observa esa flor cuando pasa el tiempo y verás como las hojas se marchitan y los pétalos se caen no importa lo que hagas la flor jamás volverá a vivir cúbrela con agua hunde su tallo en tierra rígale abono pégala con pegamento de nuevo a su tallo intenta lo que quieras la flor está muerta cuando el dictador chino Mao Zedong murió en 1976 a su médico el doctor Li Zizhui se le encomendó una tarea imposible el politburo exigió el cuerpo del jefe debe preservarse para siempre el personal objetó el médico objetó ya había visto los restos secos y encogidos de Lenin y Stalin sabía que un cuerpo sin vida está condenado a podrirse pero tenía sus órdenes con una bomba introdujeron 22 litros de formaldehido al cadáver el resultado fue horripilante la cara de Mao se hinchó como una pelota y su cuello quedó del mismo grosor que su cabeza las orejas sobresalían en ángulo recto y el líquido químico supuraba por los poros un equipo de embalsamadores trabajó por cinco horas con toallas y bolas de algodón para meter a la fuerza los líquidos dentro del cadáver finalmente la cara parecía normal pero el pecho estaba tan hinchado que tuvieron que cortar su chaqueta por la espalda y cubrir su cuerpo con la bandera roja del partido comunista eso bastó para su funeral pero las autoridades superiores querían que el cuerpo se preservara para siempre en un mausoleo en la plaza yananmen por un año el doctor si suy supervisó un equipo que trabajaba en un hospital subterráneo tratando de mantener los restos pero debido a la futilidad de la tarea un oficial del gobierno ordenó que se hiciera una figura de cera idéntica tanto el cuerpo como la réplica se llevaron al mausoleo en la plaza yananmen decenas de miles vinieron para desfilar frente a una tau de cristal y rendir su homenaje al hombre que gobernó en china 27 años pero incluso el médico no supo si veía a mao o al muñeco de cera no hacemos nosotros lo mismo no es esa la ocupación de la humanidad no es esa la esperanza del adicto al trabajo no es esa la aspiración del codicioso del ávido de poder y del adúltero no bombear formaldeído a un cadáver sino bombear vida al alma engañamos a la gente lo suficiente como para impulsarnos a persistir un poco más intentándolo algunas veces ni siquiera sabemos si la gente ve al ser real o a una figura de cera una flor muerta no tiene vida un cuerpo muerto no tiene vida un alma muerta no tiene vida el alma se marchita y muere si está separada de dios la consecuencia del pecado no es un mal día ni un mal aspecto sino un alma muerta la señal de un alma muerta es clara labios llenos de veneno y bocas groseras pies que llevan a la violencia y ojos que no ven a dios ahora sabes por qué la gente puede ser tan ruin sus almas están muertas ahora sabes por qué algunas religiones pueden ser tan opresivas no tienen vida ahora comprendes por qué el traficante de drogas puede dormir por la noche y el dictador puede vivir con su conciencia no la tiene la obra final del pecado es matar el alma necesitamos un milagro al ver el problema no vemos la solución la solución no es más gobierno ni más educación ni más formaldeído en el cadáver la solución tampoco es más religión ritos y doctrinas de hombres quizás den la apariencia de volver a pegar la flor al tallo pero no pueden hacerlo no necesitamos más religión necesitamos un milagro no necesitamos a alguien que disfrace a los muertos necesitamos a alguien que resucite a los muertos romanos 3 22 presenta a ese alguien pero antes de leer el versículo quiero hacer una pausa y advertirte prepárate para su sencillez no hay necesidad de hervir pociones mágicas las ceremonias complicadas son innecesarias no hacen falta tratamientos complejos no se exigen tortuosas horas de rehabilitación la solución de dios a nuestra enfermedad es asombrosamente sencilla antes de leer el versículo también tengo que hacer una pausa y preguntar no te alegras de que la carta no concluyó con los versículos 19 y 20 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de dios ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado no te alegras de que pablo no dejó el cadáver sobre la mesa no te alegras de que el apóstol no describió la condición sin mostrar la solución de dios no te afanes de eso no hay peligro un tren de carga no podría haber evitado que pablo escribiera el siguiente versículo estas palabras son las que él ha estado esperando escribir las siguientes líneas son la razón de la epístola e incluso la razón de su vida por 61 versículos nos hemos sentado con pablo en un salón en penumbras mientras él describe la fatalidad del pecado toda vela se ha consumido hasta la mecha toda lámpara se ha quedado sin aceite hay una chimenea pero no hay leña hay una lámpara pero no hay llama hemos rebuscado en cada rincón y no hemos hallado luz alguna incapaces de ver siquiera la mano frente a nuestras narices todo lo que podemos hacer es quedarnos mirando la noche no nos damos cuenta que pablo se ha movido poco a poco hasta una ventana y colocado su mano en el pestillo cuando nos preguntamos si hay alguna al alcance pablo abre de par en par las ventanas y anuncia pero dios nos ha mostrado ahora una forma de ir al cielo versículo 21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de dios por medio de la fe en jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús a quien dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados versículo 21 al 25 la ganancia inesperada del hombre cuando éramos jóvenes nos gustaba jugar al fútbol entre los muchachos del barrio en cuanto llegábamos de la escuela dejamos los libros y nos lanzamos a la calle el muchacho que vivía en la casa frente a la mía tenía un papá con un brazo muy fuerte y gran adicción a este deporte tan pronto como llegaba de su trabajo empezábamos a llamarlo a gritos para que viniera a jugar con nosotros él no podía resistir para ser equitativo siempre preguntaba cuál equipo está perdiendo entonces se unía a ese equipo que con frecuencia era el mío su presencia en el conjunto cambiaba por completo el juego la confianza le salía por los poros era fuerte pero sobre todo tenía un plan nos reuníamos en círculo alrededor de él y se quedaba viéndonos y nos decía está bien muchachos esto es lo que vamos a hacer el equipo contrario empezaba a rezongar incluso antes de que nosotros rompiéramos el círculo lo ves ahora no sólo que teníamos un nuevo plan sino que teníamos un nuevo líder traía nueva vida al equipo dios hace precisamente lo mismo no necesitábamos un nuevo juego necesitábamos un nuevo plan no necesitábamos cambiar de posiciones necesitábamos un nuevo jugador ese jugador es jesucristo el primogénito de dios aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo efesios 2 5 la solución de dios no es preservar a los muertos sino revivificarlos de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas segunda de corintios 5 17 lo que jesús hizo con lázaro está dispuesto a hacerlo con nosotros es bueno saberlo porque lo que dijo marta en cuanto a lázaro puede decirse también respecto a nosotros señor y de ella porque es de cuatro días juan 11 39 marta hablaba por todos nosotros el género humano está muerto y de hemos estado muertos y sepultados por largo tiempo no necesitamos a alguien que nos arregle necesitamos a alguien que nos resucite en el lodo y el estiércol de lo que llamamos vida hay muerte y hace tanto tiempo que hemos estado en ella que nos hemos acostumbrado a su hedor pero cristo no y cristo no puede soportar el pensamiento de que sus hijos se estén pudriendo en el cementerio de modo que viene y nos llama afuera somos el cadáver y él es el que llama a cadáveres somos los muertos y él es el que levanta muertos nuestra tarea no es levantarnos sino admitir que estamos muertos los únicos que se quedarán en la tumba son los que no piensan que están allí la piedra se ha quitado lázaro exclama a él lorenzo susana horacio salgan llama a él andrea yina aquí estoy gritaba yo mientras corría por el camino en el campamento yo gané la carrera divisé primero a andrea estaba debajo de un toldo preparándose para practicar ejercicios de gimnasia la llamé de nuevo papito exclamó ella y saltó a mis brazos no había garantía que respondiera aún cuando había volado más de mil kilómetros alquilado un automóvil y esperado una hora ella podía haberme visto y dios no lo quiera haberme olvidado algunos niños han crecido demasiado como para echarse corriendo a los brazos de sus padres frente a sus amigos pero también hay quienes están hastiados de la comida del campamento y del repelente de mosquitos como para saltar de alegría al ver a su padre tal fue el caso de andrea en un instante andrea había pasado de sentirse nostálgica por extrañar su casa a sentirse contenta porque sólo había una diferencia su padre había venido a llevarla a casa y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video